La oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Ecuador afirmó que el gobierno de Lenín Moreno y los representantes indígenas sostendrán una primera reunión este domingo en Quito, en busca de una solución a la crisis social que golpea al país. La aceptación para esta primera conversación se dio luego de que el presidente Moreno hiciera, a través de varias cadenas de radio y televisión transmitidas desde este viernes, un llamado a los dirigentes indígenas para tener un diálogo directo con ellos, respecto a sus exigencias de que se derogue el Decreto Ejecutivo 883 que eliminó el subsidio a los combustibles. La mayoritaria Confederación de Nacionalidades Indígenas informó previamente que mantendrá el diálogo directo propuesto por Moreno para negociar una salida a la violenta crisis. La organización reconsideró su negativa inicial y aceptó el encuentro con el presidente para discutir la eliminación de subsidios a combustibles, que elevaron los precios hasta en 123%. El acercamiento entre las posturas inicialmente irreconciliables del gobierno y de los indígenas llega en el undécimo día de protestas que, según la Defensoría del Pueblo, dejan seis muertos y casi 2.000 heridos y detenidos desde el 3 de octubre. En tanto, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador anunció este sábado que podrá extender el horario de restricción de movilidad, la cual estará vigente en todo el país durante las 24 horas siguientes a la Declaración del Estado de Excepción, que empezó a regir a las 15 horas locales del sábado 12 de octubre. Bajo la medida, los militares y los policías podrán realizar controles en espacios públicos o lugares de asociación y reunión, además de que estarán facultados para registrar a personas y vehículos para restablecer el orden público y la seguridad ciudadana.